hola hola mis amigos de tejibordando con cristal hoy vamos a hacer una puntilla que es vuelta y vuelta a este motivo que queda en esta parte de aquí la hace lucir mucho aquí hicimos tres puntitos pero normalmente si sentimos que nos queda mejor con dos está súper bien así es que vamos a hacer nuestro paso a paso quedará de esta manera la puntilla ustedes decidan en qué color la van a realizar y vamos a ver qué tal queda voy a empezar así con un punto de inicio y éste lo vamos a pegar aquí justo un poquito antes de la esquina no vamos a hacer base hoy pero si ustedes quieren hacerla está bien ustedes pueden ir decidiendo y entramos aquí con medio punto 1 2 3 4 5 la distancia que dejaré sería de 1 2 3 4 5 6 7 8 sólo aquí en la esquina 8 puntos quedaría más o menos así 1 2 3 4 5 y doy vuelta para pegar justo ahí donde trabajamos el punto anterior y aquí vamos a dejar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntos yo creo que si vamos a dejar más o menos la distancia de 8 que sería así 1 2 3 4 5 y nuevamente en 2 4 6 y 8 si sienten que es mucho pueden dejar menos 1 2 3 4 5 y pegamos esto es lo que va a ser nuestra primera vuelta entonces voy a continuar hasta haberlo hecho y miren tenemos esto nuestro último punto y son 5 cadenas que las vamos a pegar con un punto deslizado aquí justo donde empezamos para quedar para quedar de esta manera ya que tenemos este punto vamos a entrar para quedar dentro del espacio con un punto deslizado y voy a hacer 1 2 3 4 5 6 y 7 cadenas tomo hilo y pegamos justo a la mitad y vamos a pegar únicamente 4 puntos altos van 3 1 2 3 4 5 6 y 7 y pegamos en el punto que sigue aquí medio punto para quedar de esta manera 1 2 3 4 5 6 cadenas y pegamos en el espacio que sigue para tener un punto red así 1 2 3 4 5 6 y 7 tomo hilo y voy a dejar un punto y en el que sigue vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer igual los 4 puntos altos van 2 3 y 4 así si sienten que es poquito el espacio pueden darle hasta 8 puntos 3 4 5 6 7 y pegamos justo aquí medio punto la idea es que quede bien jalado miren de esta manera entonces hacemos ahorita 1 2 3 4 5 6 y pegamos en el siguiente y volvemos a repetir esto que son 7 cadenas 4 puntos altos y 7 cadenas y un punto alto aquí donde iniciamos para quedar exactamente a la mitad de nuestro punto red que es este estaríamos quedando aquí a la mitad ahora a partir de aquí este lo vamos a tomar como punto alto 2 puntos altos 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 en total y aquí voy a hacer una división de tres cadenas únicamente porque es la esquina y pasó al siguiente espacio con otros 7 puntos altos y ahí ya voy a hacer un poquito y 2 3 y 3 y 3 4 y 5 6 7 7 en total altos bueno a ver antes de empezar a ya vamos a hacer el número 8 aquí en el primer punto para que no quede un espacio tan grande ahora sí tres cadenas un punto en el primer punto y ahora sí siete puntos altos más 3 4 5 6 7 y 8 aquí se ve así porque se juntaron otro poquito pero ahí está y este lo vamos a pegar aquí con medio punto para que quede igual que este punto de aquí y ya solamente extendemos bien los puntos para que se note ahí está miren pasamos al siguiente y nuevamente vamos a hacer 8 puntos altos y sienten que les faltarán puntos pueden hacer hasta 10 van 4 5 7 7 y 8 así pegaremos el 9 aquí aquí se ve un poquito más extendido y miren va a quedarles de esta manera aquí únicamente dos cadenas pegamos y hacemos los puntos altos para rellenar van 2 3 4 5 5 6 7 y 8 y el punto que va a ser el final es este con medio punto para quedar así miren en esta parte entonces vamos a hacer toda la vuelta para quedar de esta manera si queremos aquí aumentar un poquito porque creo que se ve un poquito jalado voy a aumentar y ya les muestro la segunda la tercera vuelta hemos terminado la vuelta y vamos a pegar aquí miren con un punto deslizado y con punto deslizado voy a recorrer 1 y 2 en realidad son 3 por el que pegamos sale voy a hacer 1 2 3 cadenas y sujeto y hago 4 cadenas más y en el punto que sujete vamos a hacer medio punto una cadena dejamos un punto alto y pegamos en el siguiente así 1 2 3 4 y pegamos medio punto una cadena un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto y en el que sigue uno 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto y vamos a pegar una más para que no se nos vaya a jalar nuestro tejido 1 2 3 y 4 y medio punto tengo este mire hasta ahí una cadena dejamos 1 y pegamos en el siguiente 1 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto y en el que sigue un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto y en el que sigue un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto tengan cuidado con los hilitos que se jalen porque si no queda feo aquí se me salió uno así es que vamos a arreglarlo una cadena un punto y en el que sigue y en esta parte de aquí ya no voy a hacer ninguna bolita porque voy a tomar y lo dejo uno a ver dejo este y en el segundo vamos a pegar punto alto pero va a quedar pegado es como un punto piña de dos así es que una cadena dejamos uno y pegamos un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto y en el que continúa 1 2 3 y 4 medio punto 1 2 3 y 4 medio punto así una cadena un punto alto 1 2 3 y 4 medio punto así uno más para que no se nos jale así como lo hicimos en el de la esquina 1 2 3 y 4 y si sentimos que se va a aflojar o va a quedar aguada o no se nos jale así como lo hicimos en el de la esquina y ahora en el de la esquina 1 2 3 y 4 medio punto una cadena pegamos 1 2 3 y 4 medio punto una cadena un punto y en el que sigue 1 2 3 y 4 medio punto una cadena y en el que sigue en este es el que nos cerramos si tomamos y lo dejamos 1 2 y pegamos 1 2 y 3 y les va a quedar de esta manera miren ahí está si sienten que los tres aquí son muchos pueden quitarle uno para nada más tener dos pero creo que se ve muy bien así así es que esto es lo que vamos a hacer en todas nuestra vuelta para poder tener completamente todos los puntos así está así es como les va a ir quedando y miren amigos hemos terminado en esta únicamente hice dos ustedes pueden decidir pero para cerrar vamos a hacer esto miren estos dos puntos me van a quedar libres y los voy a pegar aquí aunque en esto si hice un punto es opcional puede ser que quede sin puntito como lo hicimos aquí o que hagan esta bolita sale entonces un punto más y hemos terminado nuestra puntilla va a quedar de esta manera en la esquina y en la lateral quedará de esta sale así es que me dicen qué opinan cómo la ven qué les parece y de qué color la van a realizar